Gracias por acompañarnos en conversaciones. Esta mañana me da mucho gusto poder conversar con una mujer a quien quiero y admiro muchísimo. Es una mujer que es bióloga. Ella es candidata por el PRD a nivel federal a ser diputada por la Zona 1 aquí en Cuernavaca, Morelos. Dulce María Arias, gracias por acompañarnos. Gina, muchísimas gracias. Qué privilegio estar contigo el día de hoy. Siempre chico trabajar y hablar contigo, Dulce, porque eres una gente de naturaleza. Así es. Bueno, pues los biólogos nos encanta el campo, estar en contacto con la naturaleza. Deja de decirte una, te voy a confesar algo. Soy botánica, me gustan las cosas que están fijas. Yo siempre he dicho a mis compañeros zólogos que los animales se mueven demasiado y que son muy complicados. Y la realidad es que es mucho más fácil estudiar plantas que estudiar animales porque son organismos en movimiento la mayoría y más si trabajas con mamíferos o grupos grandes. Pero las plantas son maravillosas. Tienen una serie de cosas que te puedes pasar la vida estudiándolas y nunca terminas. Pero ¿y es cierto que es bueno hablar con ellas? Pues sí, creo que para mí es parte de la espiritualidad que uno debe mantener, aunque uno se dedique a la ciencia, ¿sabes? Los individuos humanos, los seres humanos somos una especie muy compleja y creo que la particularidad de razonar nos puede permitir darnos ciertos placeres. Y las plantas, hay mucha gente que dice que si les hablas, pues viven hermosas, bellas, que si las tratas bien. Bueno, yo creo en eso, creo que en la naturaleza, si uno la cuida y la protege, pues va a estar ahí para uno. Es como todo, ¿no? Yo creo que todos apreciamos el buen trato. Claro. A ver, ¿tú naces? ¿En dónde naces? ¿En qué parte de Morelos? Nazco en Cuautla. Cuautla, en la oriente. Sí, y además mi familia, mi madre es oaxaqueña y mi padre de origen poblano, pero radicado en Cuautla, muchas generaciones antes. Entonces, como todos los morelenses, creo que siempre hay una migración anterior en nuestra historia. Pero yo estoy hasta muy pequeña, en realidad creo que yo creo como a la edad hasta de dos años, no recuerdo exactamente cuántos, qué edad tenía, pero era muy pequeña y mi madre regresa a vivir a Oaxaca con su madre, porque mi padre viajaba mucho. ¿A qué se dedicaban? Fíjate que mi papá, mi papá, por el lado de mi papá, soy Arias, ¿no? Pero mi papá era como de estos vendedores que iban de casa en casa. Ah, bonero. Bonero. Exactamente, era bonero. Entonces llegaba a Ixtepec, Oaxaca, que es donde vivía mi madre y ahí fue donde la conoció. Entonces llegaba vendiendo cosas y en el hotel donde mi madre llegaba a trabajar en las tardes, porque mi mamá trabajaba en una tostadora de café, ¿sí? Entonces en la tarde mi abuela era la cocinera del restaurante Colón y mi madre para ganarse otros pesos más, pues llegaba a hacer galopina o llegaba a tender las mesas y ahí conoce a mi padre, que llegaba a cada tres meses. Así que, pues se conocen, fue un romance. ¿Se enamoran? Muy rápido, ¿eh? De una visita a la otra, mi padre le dice, me gustas, me gustaría casarme contigo, y mi mamá dijo, bueno, pues si regresa, aquí lo espero. ¿Y regresó? Y regresó mi padre, le pidió, se casaron por la iglesia, mi padre ya había sido casado en primeras nopcias anteriormente, y no había tenido hijos, así que él deseaba enormemente, lo más pronto, tener hijos. ¿Y qué crees? Que yo nazco exactamente a los nueve meses. ¡Qué maravilla! Sí, soy la mayor. ¿Cuántos hermanos? Cinco, un hermano, bueno, somos cinco, un hermano y tres hermanas. Está la José Alfredo, Rosario, Betty y María Isabel, la más pequeña. Así que mi familia, pues, después mi padre convence a mi madre de que empezara a viajar con ella. Y ya en lugar de ser abonero se dedicó a los juegos mecánicos. Entonces se volvió empresario. ¿Ferias y cosas de estas? ¿Mandé? ¿Ferias en los pueblos? Sí. Ay, esas ferias maravillosas. Sí, no, de quince días en un lugar. ¿Dónde comías el dulce de algodón? Oye, yo vendí aritos, palomitas, cuando iba de vacaciones, y me encantaba, porque además ganábamos dinero, imagínate, una pequeña de esa edad. Bueno, es más, déjame ofensarte, me cortaban en dos, fui la mujer de esta que cortó. Así que las dotes histriónicas de mi apellido, Atay, de ahí las puse en juego, y bueno, pues me encantaba ese ambiente cada vacaciones. ¿Cómo no? De haber sido fascinante. No, enormemente. Yo lo disfrutaba muchísimo, pero aprendí una cosa, Gina, que no me gustaba la vida nómada. Entonces, cuando yo termino la primaria, mi abuela me dice, la secundaria, ya tienes quince años, ya te puedes casar, y yo no quiero tomar esa responsabilidad. Tienes que irte con tus papás. Y mi papá quería que me quedara en la feria, y mi madre dijo, no, ella tiene que decidir qué es lo que quiere hacer, porque ella quiere estudiar. Entonces me vine a vivir a Cuernavaca, sola. Sola, a los quince años. Sí, sola. Y estuve viviendo en Sibac, y después mi padre compró una casa en Ávila Camacho, en la pradera. El primer, estoy segura que era como el primero, porque así lo vendía el ingeniero Andreesky, el primer condominio, el concepto de condominio que se creó en Cuernavaca. O sea, las casas en dúplex. Protegidas, sí. Ajá, protegidas, en dúplex, con una alberca, en una privada. Unas casas enormemente grandes para ese tiempo, ¿no? Pero era ese concepto de vivir en conjunto. Te estoy hablando del año 78. Que, por supuesto, a ti a esa edad te daba una enorme tranquilidad, ¿no? Porque estabas protegida privada. Sí. Y te pones a estudiar. Sí, terminó la prepa de dos años, y conocí ahí a Eduardo Aranda, un maestro sustituto de una maestra que nos daba biología, nos daba recursos naturales. Y entonces nos sacó a Huitzilac, en ese tiempo, imagínate. Maravilloso Huitzilac, era un sueño, me imagino. Sí, a Semual, a todas estas partes. Y yo dije, no, sí sé que quiero ser bióloga, ¿no? Porque antes quería hacer muchas otras cosas, pero no estaba la biología en mi mente. Y ahí fue cuando definí que quería ser bióloga. Y creo que no me equivoqué. Yo he vuelto a decir cuando platico que si en mi vida cambiara algo, solamente quisiera que mi marido supiera bailar, pero quisiera la misma vida. Ahora vamos a hablar de tu marido. Vamos a hacer una pausa, regresamos, no se vayan. Bueno, entonces me dices que si algo te hubiera gustado cambiar es que tu marido bailara. Sí, sí, es lo único, de verdad. Volvería a tener los mismos hijos y la misma vida. Soy muy apasionada de la biología, de verdad. Creo que fue una excelente decisión para mí haber sido bióloga. Pero sí fue complicado porque, pues, vivir sola y luego, bueno, sola sin mis padres. ¿Cómo conoces a tu marido? Pues cuando entré a la universidad, yo tenía 17 años y él fue mi compañero de generación. Fuimos amigos durante esos cuatro años de generación. Vamos a decir quién es tu marido también. Sí, mandé. Vamos a decir quién es tu marido también. Ah, mi marido es Oscar Dorado. Él es biólogo. Que es un personaje también. También es todo un personaje. Ahora, ustedes como biólogos, mira qué curioso, uno diría, bueno, los biólogos están metidos en las hojas, en las plantas. Pero no, ambos han tenido una, yo no quiero llamarle una carrera política, pero han sido activistas a favor de todo lo verde y de la conservación. Sí, ambos. Él lo conceptó como biopolíticos, o sea, somos gente que amamos el ambiente y que trabajamos para ello con una acción muy política. Sí, porque creemos además que esa es la única manera de conservar, que tengas contacto con los tomadores de decisiones. Y objetivamente, pues, los servidores públicos, la clase política son los que pueden hacer las leyes, son los que pueden generar los recursos económicos y son a los que puedes buscar transformar, convencer, cambiar y dirigir sus esfuerzos hacia esas áreas. Y nosotros, tú nos conoces, Lina, llevamos 29 años, 25 después de que regresamos, y yo en lo particular, ya 29 años en la universidad, pues, de estar trabajando en esa misma idea y nunca nos la hemos quitado. Alguien me ha preguntado que si eso no hace aburrida nuestra realidad. Al contrario, yo creo, ¿no? No, porque Oscar Dorado tiene su forma de pensar y Dulce María Arias también. Y si en algo disentimos, pues, buscamos convencernos o buscamos argumentar y tenemos discusiones muy acoloradas muchas veces. Nosotros no nos peleamos si por el pan o por los niños, nos peleamos por políticas públicas y por esfuerzos políticos. Bueno, y los hijos, ¿conoces a Oscar en la universidad? ¿Cómo llega la etapa de que te casas con él? Sí. Terminamos la carrera y entonces nosotros nos conocemos en el primer proyecto de investigación científica que se genera en la UAM. Ni siquiera había el concepto de profesor, investigador, académico, científico, no. Nada más era el maestro, ¿no? El que daba la cátedra. Y nosotros entramos a este proyecto y ahí nos reconocemos porque, o sea, fuimos compañeros de la misma generación, nos hacemos novios. Él decide que quería irse al extranjero lo más pronto posible estudiar. En ese tiempo tenías como que quedarte, que tu profesor, ¿no? Te diera como la pauta para irte, te consiguiera donde irte y él no. Él rompió esos cánones, se fue a Estados Unidos, buscó a alguien. El doctor Tomás Elías, un leguminosólogo del mundo, lo abrigó porque él trabaja también con leguminosas y le ofreció una beca y se fue. Nos casamos y a los tres meses de que él se fue, yo terminé mi tesis y me fui también, en ese momento como esposa. Pero, pues, lógicamente la inquietud a mí me hizo ponerme a aprender inglés y al año y fracción, casi los dos años, pues, ¿qué crees? Que me meto a la maestría y después al doctorado y aunque nace nuestro primer hijo, pues, terminamos el posgrado. Fantástico. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos biológicos y uno adoptado, Óscar Iván y Leticia Isabel y Omar, que vino a transformar toda la familia con su personalidad, pero le digo que ya es más Dorado Arias que los Dorado Arias. Pero los hijos son siempre una gran recompensa de vida, ¿no? Sí, yo estoy muy contenta con ellos. ¿Sabes qué? Creo que los hicimos muy independientes. Nosotros por estar tan dedicados, aunque nunca, Óscar Dorado siempre fue de los que nunca llevó trabajo a casa, ¿no? Dijo, la casa es un espacio familiar. Nuestros hijos crecieron muy libres, muy independientes. Yo trataba de que no fueran en sus tiempos libres actividades de aprender que matemáticas y que esas cosas, o sea, para mí era importante que aprendieran cosas como deportes, ¿no? Como lectura con sus amigos, viajar con sus amigos, Óscar Iván, por ejemplo, viajaba mucho con sus amigos, que hasta la fecha habíamos un grupo de madres, nos llamamos madres de las chicas del Colegio Morelos, que ya no estamos tan chicas. Nos dejamos en el Colegio Morelos. En el Colegio Morelos. Y nos seguimos visitando y frecuentando porque nuestros hijos socializaban mucho. Pero, pues, ellos han sido independientes. Y sí creo que hay algo que les pesa de nosotros, porque ninguno se dedicó a la ciencia, ninguno de los tres. No. Uno estudió arte, imagínate, está en la maestría, Óscar Iván está en la maestría de artes ahora, Leti está estudiando derecho y Omar está estudiando diseño. Bueno, entonces, ninguno decidió. Aunque tienen ese feeling sobre el amor a la naturaleza. Pero cada quien escogió su camino. Sí, claro. Curioso. Y qué bueno, ¿no? Claro. De eso se trataba. Porque yo veo a mis compañeros luego decidiendo que sus hijos sean biólogos y digo, no. Yo creo que cada quien tiene que decidir lo que quiere decidir, ¿no? Sí. Porque si no, luego vienen los reclamos. Así es. Y ellos crecieron muy independientes. Ahora, ¿cómo te ves ahora en esta aventura? Porque es una gran aventura, porque es un gran compromiso meterte de diputada federal. Pues mira, tú nos conoces, siempre hemos, Óscar Dorado y yo participamos como aspirantes a la rectoría. Yo fui la primera mujer aspirante a la rectoría. Fui directora de un centro por ocho años. He trabajado mucho en materia ambiental. Y sé la importancia que tienen los tomadores de decisiones. Sé que deben hacer. Yo he venido haciéndolo desde la otra trinchera por 25 años. Y creo que ahora en las condiciones en que está la universidad, en el tiempo de mi vida en el que ya estoy, que tengo una gran experiencia, que me ha ayudado a aprender a gestionar recursos, a generar políticas públicas para mucho, o sea, a proponer políticas públicas para que sean llevadas como propuestas a muchos espacios. Y yo, digo, para mí es importante ahora esta oportunidad que se me dio para hacerlo. Y estoy contenta. Estoy contenta. Sé que es un gran reto. ¿Cómo no? Pero bueno, en la vida hay que vivir los retos. Imagínate si uno le quitara la chispa a la vida, pues bueno, quizás ya se volvería aburrida. Y yo quiero seguir trabajando en la universidad. Quiero seguir construyendo. Para mí esto es como, es un detour, ¿no? Que te permite trabajar para la universidad desde otra trinchera y, bueno, recuperarlo. Tres años se va muy rápido, Gina. La verdad es que yo no tengo muchas propuestas porque creo que debes buscar, tener pocas propuestas para buscar concretarlas. Y no tener muchas y ver, pues, cuál sale. Claro, ¿no? A ver, a atinarle, ¿no? No. Como de repente vemos listas de propuestas y uno no sabe en qué momento se van a aterrizar. Y la verdad es que la gente te dice, es que usted no cumplió y sí no cumpliste. Claro. ¿No? O sea, no le... Ofreciste demasiado. Exacto. Vamos a hacer una pausa dulce y regresamos con esta conversación. Dulce, no muchas propuestas, pero sí algunas y muy claras. Sí. Tú, tú así, ¿por qué cosa darías tu resto? ¿Por qué cosa daría mi resto? Por la educación, por la conservación de la naturaleza. Esas son las dos cosas que apostaría el resto de mi vida, Gina. O sea, trabajar y construir en eso. ¿Por qué eso? Porque yo sé ahora que los jóvenes que están yendo a la universidad no son los mismos jóvenes que cuando yo fui. A pesar de los tiempos, ahora los chicos llegan con una salud física minada, con una economía minada, a veces hasta con un estado emocional minado. No sabes lo complicado que es ver a chicos con tantos problemas en la universidad. Y creo que es fundamental que trabajemos por ellos, que les demos la oportunidad de tener una educación, de que la terminen, el porcentaje de deserción es alto en todas las universidades del país, es por la situación económica que tenemos. Entonces debemos habilitarlos con todas las posibilidades para que así sea. Las universidades en verdad deberían ser gratuitas y la única forma de que puedan ser gratuitas es que la ley de educación superior faculte a todas las universidades a tener el recurso presupuestal que requiere. Así de simple. Pero no le hemos dado ese tiempo. Si no solo no se lo damos a la educación superior, no le otorgamos los recursos a la investigación científica que se genera en las universidades. O sea, ¿por qué no apostar el resto? La conservación de lo natural en un estado tan maravilloso como este. De repente la vemos dañada, vemos que hay campos maravillosos de caña y de repente lo siembran, pero de casas. Así es. Y creo que en esta legislatura y en este sexenio estuvo la gran posibilidad de vulnerar lo poco o lo mucho que se ha hecho en este país en materia de conservación. Se discutió la ley de biodiversidad y afortunadamente se paró. No, pero había grandes modificaciones que iba a generar una devastación total de lo poco protegido que se tiene en el país. De los pocos avances que hemos tenido, por ejemplo, en manejo de unidades ambientales para cuidar y proteger y preservar nuestros recursos con las comunidades inmersas, con las comunidades rurales inmersas en estos recursos. Y sí, a mí me parece que iba a ser catastrófico. Afortunadamente se detuvo y ya no se aprobó nada de ello. Pero se va a traer a la mesa porque nuestros recursos naturales tienen para muchos este valor turístico, no ecoturístico. Sí, porque ecoturístico es una mentalidad y una actitud económica, de desarrollo económico diferente. No es solamente de pintar de verde nuestro ambiente lleno. Es de desarrollar un modelo económico en estas comunidades diferentes que nos ayude a protegerlo. O sea, solamente las instituciones ambientales internacionales te piden el 20% de tu territorio. Y un país megadiverso como México todavía no ha llegado a ello. No solamente no ha llegado a ello, le quitó el presupuesto que tenía y lo redujo en este sexenio. Y con esa reducción presupuestal redujo el personal que se asignaba. Y por lo tanto, muchos de los que se fueron tenían más de 30 o 40 años. Muchos, muchos la verdad, de experiencia en esta materia. Y para mí la parte fundamental es que esa experiencia... Es valiosísima. Es valiosísima. ¿Dónde la obtienes de nuevo? Tienen que volver a pasar 30 o 40 años. Y no es lo mismo conocer el desierto del Vizcaíno que la sierra de Huautla. Claro. O que la selva alta perimedifolia de Veracruz en los Tustes. O que conocer los Chimalapas. No, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo que Cuatrociénegas. Cada área tenía un experto y ellos ya venían trabajando, conociendo los ecosistemas, haciendo las alianzas con las comunidades. ¿Qué es eso todo de los grandes temas? Las alianzas con las comunidades. Sí. Porque nosotros decretamos expropiación de áreas... Cuando decretamos áreas naturales protegidas, expropiamos la tierra. Pero no se le hace pago a los legítimos dueños. Nunca. Entonces siguen siendo dueños. Aunque se expropia, siguen siendo dueños. Entonces ellos pueden usufructuar los recursos. Habría que enseñarles a cómo pueden usufructuar esos recursos de manera verde, si se quiere llamar así. Pero Gina, así es de simple. Así es de simple, claro. Pero implica educación, implica presupuesto, indica... Voluntad política. Voluntad política y organización. Así es. Dulce, pues yo te deseo muchísima suerte en esta candidatura. Me da mucho gusto que una mujer verde como tú, que no hay gente tan cálida y tan de Morelos, esté por esta diputación. Y espero que te vaya muy bien. Además, recuerda, vemos pocas mujeres en los espacios que se nos han peleado, que creo que merecemos. Vamos más por las mujeres, sin duda alguna. Te agradezco muchísimo esta conversación. A ti, Gina. Un privilegio. Y como siempre, gracias a usted. Hasta la próxima.